Juli, nuestra querida Juliana, ¿es Tim Ana Laura o Tim Poggio? Debo decir que un poco y un poco no me gusta como que se ataquen entre mujeres, es un garrón. Pero siento que pasa Juli Poggio, siento que... Porque es una chica muy carismática y yo cuando vi la nota, antes de todo el revuelo, me pasó algo raro, es como que dije, como que no era Juli, como que le faltaba carisma, simpatía, después entendí un poco el trasfondo de que estaba llegando tarde y demás. Pero yo sé que es muy talentosa y demás, pero no hay que perder el carisma, no hay que subirse al poni, hay que estar ahí. Los pies en la tierra. Exactamente, exactamente. No perder la educación. Bien, bueno, a modo preambular, yo te conté que no vi Gran Hermano, me estoy enterando ahora, sé que la rompiste, a mí me contaron que la rompiste, que fue la verdadera villana, la verdadera Juliana. La primera expulsada en la historia de Gran Hermano Argentina. Exactamente, muchas gracias. Bueno, vamos a ver el paso, lo presentás vos, mirá, el paso de Juliana por la casa, vos, eh. Bueno, hoy vamos a ver a ver qué anduvo haciendo Juliana en la casa. Juliana.